¿Cómo estás? Te regañaron. Ya tiene el tubo, pero tienes que montar para caída, pero te regañaron. ¿Para qué eso? ¿Desde el boquete? ¿Qué? ¿Desde el boquete con pica? Con el pica. Ya, lo que es duro. Estamos haciendo un preview, haciendo la audición para llevarlo para desde el boquete. Pero hay que preguntarle, porque es un carro de 2.5 millones de pesos. Que me dijo que vale. Ahora sí. Con esos flash que le puso, a mí que vale más. ¿Y la transmisión? La transmisión, su toito aire. ¡Y a rayos! Ya, no hay para nadie. No hay para nadie. Guardalo. Este veneno, véndelo. No hay break. No hay break. Partido va. No hay para nadie. 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 ¡Suscríbete! 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 884-169 para R3 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.